Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar, bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, tenemos un video especial. Nos vamos a salir un poquito de la temática de octubre, pero yo creo que realmente lo amerita. Y es que como vieron en el título del video, vamos a hacer un unboxing y es muy muy especial. Primero, esto es gracias a ustedes y gracias a todo su apoyo constante. Esto es gracias a que ustedes ven mis videos, que ustedes le dan me gusta y sobre todo y muy 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 especialmente porque ustedes comentan mis videos. Así que primero, gracias de todo corazón por todo su apoyo porque sin ustedes estas cosas no pasarían. Segundo, quiero agradecer muy muy especialmente a Juegos y Retos y Booktube porque gracias a ellos es que estas editoriales se pusieron en contacto conmigo. Gracias a su dinámica de Booktube del presente, estos paquetes llegaron desde México. A mí todavía me cuesta un poquito de trabajo creer que estas editoriales estén colaborando conmigo ahora porque están muy lejos, están en México y me hace mucha ilusión y de verdad se los agradezco de todo, todo, todo corazón. Gracias por todo su esfuerzo y gracias por todo el trabajo que hacen. Antes de empezar con abrir los paquetes, quiero enseñarles algo muy especial que me lo dieron el día de ayer en el lenguatario, o sea, el lunes 8 de octubre y es de una marca nacional que está empezando. O sea, prepárense, redoblen de tambores para que vean esta belleza. ¡Tac! Es una funda para proteger libros y, o sea, es que está demasiado lindo, vean, es Pennywise. Y dice Go With Car, es de la marca FreyaCR- en Instagram, se los voy a dejar por aquí. Vean los detalles, todo eso está hecho a mano y es demasiado lindo, vean el pompón, es hermoso. Y uno lo abre y aquí puede andar el libro, que el que yo ando es el que voy a empezar a leer ahorita, que es Joyland de Stephen King. Voy a leerles la notita que me dejaron, porque son unas hermosas. Dice, Carla Cunha, de parte de Freya queremos que disfrute de sus libros de una manera más segura para ellos. Sí, porque mis libros más de una vez han sufrido accidentes. Esta funda es exclusiva para usted y además del diseño de IT, la funda protege a los libros de golpes, derrames y hasta cierto punto del agua. Porque las chicas me estaban contando que es hasta cierto punto impermeable, así que mis libros ahora en adelante voy a andar estos siempre conmigo para que no les pase nada, absolutamente nada, nadita. Y como un mensaje personal, queremos que logre sentirse tan varaz como es y que nadie logre hacerla sentir que no lo es. Porque ha logrado todo con esfuerzo y amor a lo que hace. Para nosotros eso la hace una varaz increíble. Por último, no olvide la mujer poderosa que es Freya. ¡Ay, las amo un montón! Así que les voy a dejar en la cajita de información el link al Instagram para que vayan y vean las fundas que están haciendo. Están haciendo fundas para libros para que puedan comprarlos aquí en Costa Rica. Y son temáticas de libros. Están hermosas y ahora sí, empecemos con el unboxing. Estoy un poquito nerviosa, creo que nunca he abierto cajas así. Y empecemos. Esta es de Editorial Diamante. Ok. Vamos a abrir regalos de Navidad. ¡Ay, esto está muy bonito! Vean qué bonito. Dice que es un diario de lectura. Vean qué chiva. Dice... Vamos a ver si lo pueden ver bien. Dice... Título, autor, cuándo empecé a leerlo, cuándo lo terminé, género, número de páginas, editorial, me interesé por, argumento, personaje favorito, mejores frases, qué sentí al terminar y notas y comentarios. O sea, esto, esto va a ser lo que voy a necesitar de ahora en adelante, siempre que quiera hacer una reseña. Muchas, muchas gracias, Editorial Diamante. ¡Lo amo! Este libro ya yo lo había visto en la librería, librerías aquí. Quiero que lo vean por dentro porque es súper lindo. Dice que es un diario y que viene con frases de la saga de los ojos de mi princesa. Es que es demasiado lindo. A mí me encantan todas estas cositas de llenar y cómo ser mejor. Mi gran meta del 2000. Yo creo que entonces esto lo voy a dejar para 2019. ¿Qué necesito para cumplir mis objetivos? Objetivos por mes. Me encanta porque yo no sé si yo alguna vez les he contado a ustedes. Yo tengo un diario de gratitud y ahora estoy empezando a hacer journaling. Que es que todos los días en la mañana escribo mis pensamientos para tratar como de enfocarme en las cosas que son realmente importantes. Estoy muy feliz y definitivamente esto lo voy a empezar para 2019. Aquí es donde voy a empezar a escribir mi journaling y mi diario de gratitud. Está hermoso. Gracias. El feo de Carlos Cuartemo Sánchez. Cuidado en quien confías, no todo es lo que parece. Cuatro jóvenes y un profesor deberán convivir en un campamento universitario que desafiará sus límites. Está profundamente lastimado si esconden secretos que protegerán a toda costa. Un asesinato los une y también los enfrenta. Los protagonistas de este thriller tienen el desafío de mantenerse detrás de una máscara o decir la verdad. En una cabrera contra el tiempo para salvar una vida o todas. Definitivamente me conocen. Gracias. Es un thriller de pijo, de pijo, de pijo. Lo voy a estar leyendo pronto. Amo los thrillers y me encanta que sea cortito. Yo te inventé de Francesca o Francesca Zafia. ¿Todo lo que amas solo existiera en tu cabeza? ¡Ey! Me conocen demasiado bien. Estoy muy feliz. Alex emprende una guerra contra la esquizofrenia. Decide afrontar la batalla diaria de buscar la diferencia entre la verdad y los inventos de su mente. Tiene un plan, entrar a la universidad, estar alerta, usar una cámara de fotos, su bola 8 mágica y la ayuda de su hermana menor. Todo parece ir bien hasta que inician las clases, conoce nuevos amigos y se enamora de Miles. ¿Pero realmente existen o son una trampa de su imaginación? Me encanta. Tenemos Yo te inventé, que se escucha súper, súper chiva. Un thriller, el feo. Mi futuro diario 2019. Y esto que va a ser mi nueva vida y lo que me va a ayudar muchísimo al canal. Muchas, muchas gracias Editorial Diamante. Los amo. Y ahora sigue este otro paquete que dice que viene de Planeta, de México. Aquí, ya veo el primer libro. Estoy emocionada. Les cuento que ya me escuelé un poquito porque por aquí dice unos libros que vienen y estoy muy emocionada. Paula Ancestral. Un giro inesperado. La Bella y la Bestia. ¿Qué es esto? ¡Está bonito! Bella tiene muchas cualidades. Es lista, ingeniosa e incansable. Anhela escapar de su pequeño pueblo. Quiere explorar el mundo a pesar de que su padre se niegue a dejar su casa por si la madre de Bella regresa. Una madre que ella apenas recuerda. Además, Bella es prisionera de una bestia enojada y aterradora. Es su principal preocupación en el momento. Pero cuando Bella toca a la rosa encantada, la bestia afluye unas imágenes intrigantes en su mente. Imágenes de la madre que creyó que nunca volvería a ver. Aún más extraño, Bella ve que su madre es nada más y nada menos que la hermosa hechicera que maldijo a la bestia. ¿What? Su castillo y sus habitantes. Sorprendidos y confundidos, Bella y Bestia deben trabajar juntos para revelar un oscuro misterio sobre sus familias. Un misterio que existe desde ya. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Estoy procesándolo! ¡Tararán! ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Ay! Camino a Sognum de Benito Taipo. ¿Es de Un Mundo Sin Dioses? Todos han escuchado hablar de Sognum, pero muy pocos han estado ahí. En Un Mundo Sin Dioses, solo unos cuantos están dispuestos a dejar todo atrás para llegar a un lugar en donde no saben qué encontrarán. Tres adolescentes buscan recuperar el destino que les han robado. Un matemático tratará de encontrar a la intocable que la condenó a muerte. Un mercenario llevará a cabo una última misión mortal para librarse de su sanquinario oficio. Un joven mantiene dormido un ejército de guerreros y disfruta completar sus sonrisas mientras sueñan. Cada uno alberga esperanzas que solo permiten los valientes, pero para alcanzarlas necesitan reunir el coraje innecesario para hacer valer el honor de estar vivo y emprender la proeza más grande de sus vidas. Amo Benito Taibo. Me han encantado los libros que he leído de él. Estoy muy emocionada por poder leerlo. Voy a dejar por aquí en la ID de información un video de Zuna porque Planeta llevó a Zuna a México para que fuera el lanzamiento y habló con Benito. Y estuvo súper lindo. Y desde que yo vi este video de Zuna yo quiero demasiado leerlo. Y ya está aquí. Y estoy muy emocionada. Voy a estarlo leyendo lo más pronto posible. Gracias Planeta. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ah, es una libretita. ¡Qué lindo! ¡Oh, por Dios! Aquí hay muchas libretitas. Y ya vi el libro que he estado esperando mucho. Malíndroma, confabulario, bestiario, la feria. Son de unos libros. ¡Qué bonitas que están! Ah, pero yo las estoy viendo y no se las enseño. ¡Ey! Y van con mi nuevo feed de Instagram que todo es amarillo. Vean qué bonitas. Voy a dejar el más especial para mí en este momento de último. Y voy a sacar este. Robot salvaje de Peter Brown. Más de 34 semanas en la lista de The New York Times. ¿Hay lugar en el mundo salvaje para los robots? Cuando Ross abre los ojos por primera vez descubre que está sola en una isla remota y salvaje. No tiene idea de cómo llegó o con qué propósito pero sabe que necesita sobrevivir. Después de enfrentarse a una feroz tormenta y escapar del ataque de un oso se da cuenta de que su única oportunidad para sobrevivir es adaptándose a los alrededores y aprendiendo de los demás habitantes. Aunque estos no sean los más amigables. Cuando Ross se gana la confianza de los animales, la isla empieza a sentirse como un hogar hasta que un día el misterioso pasado de Ross vuelve para perseguirla. Una acomodadora historia llena de aventuras sobre lo que sucede cuando la naturaleza y la tecnología colisionan. ¡Ay! Vean chiquillos. ¿Qué es esto tan lindo? Viene ilustrado hermoso. Siento que es como una historia juvenil o para niños. Y ahora sí, chiquillos. ¿Están listos? Mueran conmigo. No puedo creer que ya tenga este libro. Ay, no puedo creer yo que ya lo tenga. Y es El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez o de Cloud Read Books. Estoy muy emocionada porque quiero mucho, mucho, mucho. Yo a Clau como booktuber la admiro un montón. Y ahora quiero conocerla como escritora. La Nación del Sol y el Reino de la Luna han logrado mantener la paz durante un milenio. Pero hoy todo parece estar perdido. La reina Virian ha desaparecido y los vientos de guerra amenazan ambos territorios. Emil es el príncipe heredero a la Corona del Sol. Y en ausencia de su madre deberán asumir el trono a pesar de su juventud. De lo contrario, su nación tendrá que enfrentar de nuevo una terrible era de oscuridad. Para evitarlo, Elion, su mejor amiga, una Solaris de espíritu libre y soñador, lo convence de emprender un arriesgado viaje por Fenway para dar con el paradero de la reina. Antes de que los rumores sobre los siniestros planes del reino o de la luna se vuelvan realidad, pero la travesía se torna cada vez más peligrosa y desconcertante cuando descubren la verdad detrás de algunos secretos que era mejor no revelar. ¿Valdrá la pena poner en riesgo su vida para salvar el lugar que los ha visto crecer? Vamos a descubrirlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! No les voy a enseñar para que cuando ustedes lo compren no descubran. ¡Oh, por Dios! Las ilustraciones. Clau me había dicho esto y me hace muy feliz. ¡Mueran conmigo! Viene firmado por Clau. Muchas, muchas gracias, planeta, de verdad. No sé si ustedes pueden entender mi emoción y mi felicidad en este momento. Yo sé, yo creo que ustedes entienden y solo me queda decir que muchas gracias. Estoy procesando todo esto. Estoy muy feliz y quiero agradecerles mucho a ustedes. Y de todo esto voy a estar leyendo muy pronto. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Juegos y Retos y Booktube. Y muchas gracias a estos editoriales por querer colaborar conmigo. Y sí, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!